¿Cómo están productores y productoras? Bienvenidos a este tu canal Confección Musical, el espacio en donde aprenderás a producir música de una manera completamente sencilla. En la enseñanza de hoy vamos a aclarar unas dudas en cuanto a grabar nuestras voces dentro de Ableton Live. Y la razón realmente es que cuando estamos grabando nuestras voces, a veces nos escuchamos doble. A veces tendemos a escuchar nuestra propia voz en nuestros audífonos, auriculares, dependiendo de dónde seas, pues el nombre que le llamen ustedes. Pues entonces pudiéramos escuchar nuestra voz en nuestros audífonos. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esto? Simplemente que tenemos que cambiar las configuraciones de monitoreo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer es que cuando estemos conectando nuestro micrófono, vamos a ir a la sección de monitoreo y vamos a cambiar unas configuraciones de ser necesario. Si nos fijamos en el recuadro justamente a la derecha del nombre del canal, en este caso estamos hablando del canal 3 audio, tenemos unas configuraciones a mano derecha. Y nos queremos enfocar justamente en estas tres opciones, in, auto y off. Estas son las opciones de monitoreo. Cuando estamos en off, no escuchamos absolutamente nada. Cuando estamos en auto, Ableton Live va a determinar cuándo se va a escuchar el monitoreo en nuestros audífonos y cuándo no. Pudiera ser que ahora mismo se escuche doble porque estoy con el monitoreo y Ableton Live automáticamente decide cuándo se escuche y cuándo no, como ya habíamos mencionado. Cuando lo tenemos en in, significa que toda la señal que entra a la interfase se va a escuchar en nuestros audífonos. Ahora mismo también nos escuchamos doble y esto sucede cuando toda la señal que entra al programa está siendo enviado nuevamente a los audífonos en donde podemos escuchar nuestra voz. Para nosotros no escucharnos doble, simplemente vamos a ir a la sección de off y vamos a mantener esa opción en off. Si no quieres escuchar tu voz, te mantienes en off y no va a afectar absolutamente nada de la grabación. Creamos una grabación nueva. En estos momentos estamos grabando una prueba para que puedan ver que cuando el monitoreo está en off no afecta absolutamente nada. Y ahora vamos a ponerlo en in y vamos a grabar nuevamente. Estamos grabando nuestra voz dentro de Ableton Live. Tengan pendiente que cuando tienen la opción in, los audio clips se van a ver en gris. Para nosotros volver a tenerlo como estaban, simplemente lo mantenemos en auto o en off. Ahora, escuchamos nuevamente nuestra voz y vas a poder ver que no hay ninguna diferencia. No hay ningún audio afectado. Todo se va a escuchar completamente limpio. En estos momentos estamos grabando una prueba para que puedan ver que cuando el monitoreo está en off no afecta absolutamente nada. Ahora escuchamos el audio que tenía el monitoreo encendido. Estamos grabando nuestra voz dentro de Ableton Live. Se escuchan completamente iguales. Y realmente la diferencia se basa en que tenemos el monitoreo encendido o lo tenemos apagado. Tú vas a decidir si quieres escucharte los audífonos o no. Y la manera en que puedes controlarlo es utilizando esas opciones a mano derecha. En estos momentos concluimos la enseñanza de hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y si tienes alguna pregunta, déjala en la sección de los comentarios. Hasta luego.